Tengo todo lo que quieren la guacha, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan ¡Dónde está la sangre, vida! ¡Están locas! Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale mami mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta, sube y baja, no eres santa Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto Con ese movimiento calienta todo, si lo baja bien lento calienta todo Con ese movimiento calienta todo, si lo baja bien lento calienta todo Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto Movetata 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 Quiero estar con vos, bailar con vos Sudar con vos, fumar con vos Tomar con vos, ropa con vos Y quemar ese toto Movetata 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 Tengo Todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde está la sangre vida? Que están locas Y muevenle toto Móvenle 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 toto Me gusta, si le gusta el durazno, se me aguanta la pelusa, pa' que siga participando, Little Records, ACS Studios, ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Emo DJ! Ya, ya, ya tú sabes cómo va.